Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy, 30 de diciembre, te voy a compartir unos productos que están en especial. Se nos adelantó el día de San Valentín en la farmacia de Walgreens, ¿ok? Bueno, vamos a ir a la aplicación de Walgreens y vamos a buscar en la lupita, vamos a poner Valentine's Day Chocolate. Esta oferta yo la grabé a la una y media de la mañana, pero era muy, muy temprano como para compartírselas. Y bueno, aquí están los chocolates. Nos van a aparecer todos los chocolates que hay. Por ejemplo, este de $12.99 está con el precio de $3 dólares y dice la palomita que tiene la opción para recoger en la tienda, ¿ok? Ya de recoger en la tienda, eso depende si en tu tienda ya están poniendo estos productos en los shelves, en los sillas, los están poniendo para la venta, ¿ok? Si no los están poniendo a la venta, obviamente no van a estar disponibles, ¿ok? Me explico por qué estos productos, pues apenas los están sacando. Y te lo digo porque ayer yo pasé en una tienda y yo vi los productos y en mi mente pensé, dije, ay, ya están poniendo los productos de San Valentín, todavía ni termina el año. Y ya están poniendo los productos de San Valentín en la tienda que yo pasé. Y fue, y es en la misma tienda que ahorita los estoy buscando, mira, ¿ok? Así que en la lupita pon Valentine's Day Chocolate, las tiendas de que esté cerca, este ponlo, y van a aparecer si es que están disponibles en tu tienda. No creo que en todas estén disponibles para hacer esta orden, porque te repito, si ya los pusieron en el piso, ya los pusieron para vender, pues tal vez sí, ¿ok? Pero no perdemos nada si es que tú quieres ir a la tienda y quieres hacer igualación de precios. Si es que a ti te hacen igualación de precios, súper bien, miren estos precios, ¿ok? Vamos a ver, o si te permito ordenar en línea, mucho mejor, ¿ok? Mira, este de $2.50 con el precio de $9.99. Mírala aquí, y dice que tiene la opción para Pick Up. Ahí está este, mira, ahí tiene la opción para Pick Up, $2.50, para, perdón, para envío a la tienda, o envío a, sí, envío a la tienda, que es gratis, ¿ok? Ahí está este osito, estos chocolatitos de ositos. Estos también los encontré, miren, $0.38. Este sí es una bolsa de 6 onzas. No, no es tan chiquita, yo pensé que era más chiquita. Mira, estos M&M's $1.48, proceso regular $1.99, ¿ok? Y esta de estas bolsitas sí me da la opción de recoger en la tienda, hacer una orden Pick Up. Recuerden que también, pues, corremos el riesgo de hacer estas órdenes Pick Up y que nos vayan a cancelar, ¿ok? Así que, bueno, aquí les dejo saber por si quieren ir a la tienda y saben ustedes que les hacen igualación de precio, este, pues, muy bien. También, este, pues, estuve poniendo estos. Así que aquí les dejo saber acerca de estos chocolates para la temporada de San Valentín, ¿ok? Este, solamente pongan ahí en la lupita, Valentine's Day Chocolate y ya. Ahí está. Les va a aparecer todos los que hayan disponible en su tienda. Mira, este de este perrito, $0.31, M&M's, miren, estas $1.91, súper, súper bien. Están disponibles para recoger, ¿ok? No te olvides de regalarme un like, de suscribirte al canal si no estás suscrito. Muchas gracias por ver mis videos. Y mira, ahí está, esta del perrito, $0.62. Como sabemos, el mínimo para ordenar, para recoger en la tienda es un mínimo de $10, ¿ok? Puedes pagar con puntos, no nos están regresando por esta, nada por esta oferta, pero súper, súper bien para aprovechar en estos dulcecitos, ¿ok? Mira, este de $3 y cuesta $12.99 y de igual manera el que es el de abajo. Mira, este del TOF, $1.86 y precio regular $6.99. Súper, súper bien. Espero que lo puedan realizar. Que tengan un hermoso día. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho y no te olvides de regalarme un like. Hasta pronto. Bye.